¿Qué es lo que pasa en el pueblo? Aquí no se mueve na' Si esto sigue así mi hermano no se podrá vacilar Aquí vengo con mi gente con ganas de guarayar Si quieren gozar el mando vámonos a cumbanchar Va a bailar con mi mambo Baila mi nina gozando Baila ese mambo que suena gozando y bailando Va a bailar con mi mambo Hecho para la coma y bailar Hecho para la coma y vacilar con mi mambo Pero mi mambo Hecho para la coma y vacilar con mi mambo Va a bailar con mi mambo Baila mi mambo nana Baila mi mambo mamá pa' vacilar Como tú baila mi mambo Va a bailar con mi mambo Juana baila el mambo mi mana Mi Juana baila conmigo gozando Mi mambo mambo No, 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 yo aquí no me quedo na', en este pueblo no pasa nada Me voy bailando Pa' bailar con mi mambo Mambo si quieres bailar Baila y tú verás, tú verás, tú verás como se goza ese mambo que suena No, 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 no